¿Cómo podría saber lo que la amaría? Me miró, luego se sonrió No la busques, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Radio Rubita ¿Por qué me haces tan triste? Tanto sufrí Si yo nunca he negado Si yo nunca he negado Mi pobre corazón ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo olvidar 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 Por qué dudas de mi amor Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma ya a pedazos Poco a poco voy muriendo Batera, pena mujer Olvidar es que yo quisiera Pero al verte te arrepiento No te puedo ni olvidar Restaurante Bar, el rinconcito te ofrece Ricos desayunos, comidas y antojitos mexicanos Así como nuestras deliciosas micheladas de sabor Ven y disfruta con toda tu familia De un rato agradable Contamos con extenso surtido de cocteles Atención personal y servicio a domicilio Los domingos, nuestras ricas botanas Te esperamos, recuerda Estamos en calle Echeverría Casi y esquina con carrillo puerto Restaurante Bar, el rinconcito Restaurante Bar, el rinconcito ¡Oh! Yo sé que tú ya no me quieres Y solo estás conmigo por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo A un dios en mi un altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras digo Yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres Y solo estás conmigo por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo A un dios en mi un altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras vivo Yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres Yo sé que tú ya no me quieres Servicio de perifoneo en carro de sonido Donde podrás anunciar tu evento, producto o servicio Con apoyo publicitario a través de Radio Romita Escúchanos de 7 a 11 de la mañana Y de las 20 a las 22 horas Estamos en www.radioromita.blogspot.mx Más informes en Echeverría 36 En el puesto de revistas publicaciones Vía Sportal, Ortega, Casi, Esquina con Obregón En el jardín de Romita, Guanajuato México Tu estación favorita Qué grande es mi razón de estar contigo Y cuánta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor Amor Como este sentido Jamás Te espera Tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás Conmigo Duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti No estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Estás escuchando La Radio Diferente Así es que tú Tú mi amigo Eres mi rival Yo la quiero a ella Y ni tú ni nadie Me la va a quitar Pero a mí me quiere Y me necesita Eso no me importa Pues por su cariño Yo voy a luchar Amigos y rivales Amigos y rivales Tú y yo Muy buenos rivales Los dos Luchando hasta la muerte Pero limpiamente Por el mismo amor Amigos y rivales Tú y yo Rimbales muy formales Los dos ¿Quién tendrá la suerte De tenerla para siempre O tú o yo Aunque no me quieres No le estoy indiferente No es muy conveniente No es muy conveniente Que pierdas tu tiempo Y busca otro amor Amigos y rivales Tú y yo Muy buenos rivales Los dos Luchando hasta la muerte Luchando hasta la muerte Pero limpiamente Por el mismo amor Amigos y rivales Tú y yo Rivales muy formales Los dos ¿Quién tendrá la suerte De tenerla para siempre Si de pan se trata El más sabroso y exquisito Lo encuentras En Panaderías El Señor de los Trabajos En calle Cante de Navarro Número 4 De la aldea San Miguel En calle Echeverría Número 17 Y Panadería Romita En Lázaro Cárdenas Número 26 En Romita, Guanajuato Agradecemos su fina preferencia